La Mesoamérica prehispánica fue el escenario donde tuvo lugar el surgimiento de diferentes culturas que se desarrollaron de manera independiente. Además de las aportaciones al campo de la astronomía y la arquitectura, sus habitantes crearon un sistema de cultivo basado en una agricultura sin animales. Mientras que en las civilizaciones del mundo antiguo como China, Mesopotamia o Egipto, la ganadería fue el eje central de su agricultura. En Mesoamérica se desarrolló un sistema de producción agrícola manual que le permitió crear formar propias de cultivar la tierra. La ubicación geográfica y la diversidad ambiental en que se desarrollaron los pueblos de Mesoamérica permitieron la existencia de hasta 45 tipos de vegetación, que dio como resultado un 20 a 30% de endemismo de un total de 30.000 especies. Aunque pareciera que el maíz fue el primer producto agrícola que se cultivó en Mesoamérica, debido a la fuerte influencia que tuvo para los pueblos indígenas y que aún hoy mantiene en la actualidad, no parece que fuera así. Algunos investigadores opinan que la agricultura mesoamericana dio comienzo con otro cultivo diferente, la yuca junto a otras raíces como el camote y la jicama. Existen otras opiniones, basadas en los hallazgos de semillas de calabaza de 10.000 años de antigüedad en las cuevas de los valles centrales de Oaxaca, que estiman que se trata de la primera planta domesticada en Mesoamérica. El contacto milenario de las poblaciones de cazadoras-recolectores con la vegetación propició la domesticación de alrededor de 100 especies de plantas, el mayor conjunto de estas después de China. Por citar un ejemplo, según la revista Arqueología Mexicana, la gran mayoría de las calabazas que se consumen en el mundo tienen su origen en especies del género cucurbita, domesticada en México. El proceso de domesticación de plantas fue resultado importante en el proceso civilizatorio de Mesoamérica, cuyo sistema gravitó alrededor del maíz, pero que tuvo otras especies muy de cerca como los chilacayotes, calabaza, quelites, chiles, algodón, magueyes, tubérculos, frutales y plantas de ornato. El grupo étnico denominado Popoloca, que ha habitado en el Valle de Tehuacán, la Meseta Poblana, Tepeaca, Acatlán de Osorio y una parte de la Mixteca Oaxaqueña, jugó un papel muy importante en el desarrollo de la agricultura mesoamericana. Según los estudios llevados a cabo en 1964 por Magnish, los antiguos Popolocas iniciaron la cultura agrícola hace 7000 años, lo que hasta entonces era un paisaje natural se convirtió en uno cultivado. Junto a las raíces como la yuca, el camote o la jícama, comenzaron a cultivarse el chile, el amaranto, aguacate, calabaza, isola, nopal, ciruela, maguey, mezquite, etc. El desarrollo de los Popolocas en el campo agrícola se extendió a la ingeniería. Construyeron terrazas, canales y pequeños depósitos a manera de jagüeyes. Además, se les considera uno de los pueblos pioneros en la fabricación de la cerámica mesoamericana. Para el siglo VIII de nuestra era, los Popolocas ya conocían y domesticaban todas las plantas y animales que conocían todos los pueblos mesoamericanos ocho siglos más tarde, cuando llegaron los españoles al continente. Inicialmente, se puede decir que la agricultura mesoamericana fue la base de la economía de los pueblos precolombinos que habitaron la mitad meridional de México. Cabe destacar que adicionalmente a las labores marcadas por el calendario para la agricultura, las tierras eran otorgadas a los calpuli, que eran las comunidades conformadas por grupos familiares que las cultivaban y sacaban provecho de ella. Incluso las podían rentar a otros ciudadanos de una misma localidad, aunque esto varió en todo el territorio mesoamericano. Las diferentes técnicas usadas en la agricultura de la cultura mesoamericana fueron las siguientes. Rosa y quema. Se cortaba y se quemaba la vegetación de los terrenos para efectuar la siembra. Sin embargo, este procedimiento era temporal, ya que cuando las cosechas disminuían había que dejar descansarla y cultivarla. Por ello, continuamente se buscaban nuevos suelos. Agricultura intensiva con sistemas de riego. Esta técnica de la agricultura mesoamericana incluía canales, diques, presas y depósitos pluviales, en donde el agua llegaba al terreno por gravedad, a través de una red de ductos. En este sentido, como la tierra requería de descansos más cortos de tiempo, se practicaba la rotación de los cultivos. Terrazas. Fue un sistema muy empleado por los zapotecas en Montelván, así como también por los mayas en algunas de sus ciudades, lo que les permitía obtener abundantes cosechas al aprovechar las laderas montañosas. Chinampas. Una técnica creada por los aztecas en la casi flotante Tenochtitlán, que consistía en un tipo de balsa fabricada con troncos o varas sobre la que se colocaba tierra para cultivar. Para los aztecas, la ingeniería asociada al agua también resultó ser un arma muy valiosa a la hora de incrementar la producción agrícola, y para tal causa, construyeron muchos acueductos. Entre ellos, los más impresionantes se encontraban en la capital del imperio Tenochtitlán. Las cosechas aztecas no se diferenciaban mucho de los gustos mayas, asimismo sus preferencias estaban en el maíz, calabaza, frijol, chile, amaranto, cacao, ají, tabaco, chía, tomate y otros. Entre todos sus cultivos, especialmente dos de ellos se diferenciaban de los pertenecientes a la alimentación. El algodón, cuya producción era el pilar principal para la fabricación de sus vestimentas, y el maguey con el que elaboraban una bebida ceremonial y embriagadora llamada pulque. Entre los más importantes y generalizados estuvieron las hachas con hoja de pedernal, piedra o aleaciones de cobre engastadas en madera. Se emplearon en la tabla forestal cuando se abrió un terreno al cultivo, o bien en la rosa de la vegetación secundaria en los sistemas forestales o arbustivos. Los instrumentos de cultivo propiamente dichos fueron básicamente de cuatro tipos, el primero de los cuales era el bastón o palo, plantador de madera dura o endurecida al fuego, llamado en náhuatl o itzoxtli, empleado sobre todo en los sistemas forestales con mínima alteración del suelo. Los otros tres se conocen con el nombre genérico de coas. Estos se utilizaron especialmente en los sistemas intensivos y de gran intensidad, en los cuales el suelo se labraba en distintos grados. La gran mayoría eran de madera, pero a veces tenían hojas de aleaciones de cobre. Los mejores identificados son, uno, la coa de hoja, la cual era la de mayor uso y más ampliamente distribuida en Mesoamérica. Tenía un mango que se extendía hasta formar una hoja plana más ancha. Era de uso múltiple puesto que además de usarla en la agricultura, la utilizaron en albañilería o para desasolvar canales. 2. La coa grande a manera de pala. Tenía una hoja triangular en ángulo recto al mango, descrita como coa grande que le dan con el pie. 3. La coa pequeña con mango somorfo, a manera de pala corta, con un mango rematado con una figura tallada de mono, perro o ave. El gran desarrollo adquirido por la agricultura mesoamericana le abrió las puertas al inicio de la actividad comercial entre las poblaciones de la región, formándose poco a poco los grandes mercados organizados que impactaron a los colonizadores a su llegada. 4. Actualmente la agricultura desempeña un papel crucial en la economía de un país. Es la columna vertebral de nuestro sistema económico. No solo proporciona alimentos y materias primas, sino también oportunidades de empleo a una importante cantidad de población. Si te gusto el video dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal donde estaremos tratando diferentes temas prehispánicos. Nosotros nos dedicamos al arte y diseño prehispánico en papel a mate. En la descripción te dejamos nuestras redes sociales y nuestro enlace de Amazon para que puedas adquirir alguno de nuestros productos. ¡Gracias! ¡Gracias!